...general de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. María, ¿cómo anda? Buen día, bienvenida a Desayunos Informales. Bueno, buen día a todos y la verdad que, bueno, empezando este año con muchas ganas, con mucha fuerza para, bueno, lograr y trabajar muchísimo por los territorios de nuestro país, los municipios, las intendencias y, bueno, y desde el Gobierno Nacional articular las políticas para cada uno de ellos. ¿Por qué eran tan necesarios estos cambios en el reglamento del fondo? Bueno, creo que si nos partimos de la base de que venimos de 10 años de maduración del sistema municipalizado en el Uruguay, que somos jóvenes, son jóvenes aún, yo me pongo un poco en el lugar porque yo fui alcalde de la ciudad de Nueva Albecia, entonces he vivido todo el proceso que han tenido los municipios y, bueno, si lo tomamos desde ahí, desde este punto, creemos que era importante hacer un cambio, un cambio sustancial donde permita aún más dar un paso más en la descentralización para nuestro país. Con esto, ¿qué queremos decir? Que hoy hay 125 municipios en todo el país y estos 125 municipios están hoy ya para dar este paso que se votó en la sectorial. La sectorial, para que sepa, el televidente es un espacio donde está la oficina de planeamiento y presupuesto, está los ministerios de productivos y el Congreso Intendente representado por cinco intendencias. Ahí se acuerda cómo se va a distribuir los dineros a nivel nacional en diferentes programas que tiene el Gobierno Nacional con las intendencias y, en este caso, con los municipios. Desde el área nuestra en la oficina de planeamiento y presupuesto, por la ley 19.272, nos toca ser la secretaría de los fondos a los municipios, así como también todo lo que tiene que ver con desarrollo territorial, ¿no? Uno de los motivos que dispararon estos cambios fue que se detectó la falta de rendiciones de cuentas, ¿verdad? ¿Fue un hecho puntual, fue algo excepcional o se dio bastante eso? Bueno, nosotros lo que pudimos ver y lo que hacíamos es, más bien, que se rendía cuentas semestralmente, se rendía de una forma más contando la política que se hacía en el territorio y para qué se utilizaban los recursos que mandaba el Gobierno Nacional, no tanto la cuantificábamos, y ahora lo que se pide es eso, es, bueno, ya tenemos 10 años, tenemos que dar un paso más, y ese paso más es también rendir cuentas. ¿Cómo lo vamos a rendir? Y bueno, si es una obra de inversión estructural, de infraestructura, arreglos de calle, lo que tiene que ver con alcantarillas, limpiezas, todo lo que es inversión de obra, en este caso vamos a rendirlo por avance de obra. Y en el caso de que sea un proyecto de desarrollo territorial, desarrollo cultural, también económico, social, se va a rendir por rendición de cuentas. Va a ser bimensual y a medida que se vaya avanzando la obra se va haciendo la transposición de fondos. ¿Esto por qué? O sea que cada dos meses se rinde, perdón, perdón que la corté, cada dos meses se rinde cuentas, entonces. Cada dos meses se rinde cuentas, nosotros lo que estamos pidiendo también es que la intendencia y el municipio acuerden quién es la persona, quién es el técnico que va a rendir, en el sentido de que, bueno, que si es una rendición de cuentas será el contador de la intendencia o un contador del municipio. En el caso de avance de obra será el director de obra o quién determine un ingeniero, un expertise en el tema. Con esto que logramos que realmente los dineros que nosotros estamos enviando desde el gobierno nacional lleguen en tiempo y forma al territorio, que se planifiquen y se inviertan en el mismo territorio. ¿Por qué esto? Porque pudimos contactar que hubieron intendencias en el periodo pasado que realmente no les llegó el dinero a los municipios, sino que se rendía un relato del cuento de que hicimos tal obra o tal otra, cuando fuimos al lugar posiblemente no existía tal obra o la cantidad de metros de vereda o de bitumes, de cuadras que habían proyectado. Entonces no nos podemos permitir como uruguayos esto. Tenemos que ser realmente muy responsables y en este periodo hemos resuelto que eso tiene que ser así, donde realmente la responsabilidad del gobierno nacional al obviamente enviar los dineros tiene que tener la misma responsabilidad del gobierno departamental y el municipal. Los tres deben articular y ser responsables de los dineros de todos los uruguayos. En la campaña electoral que fue hace pocos meses de Montevideo, donde se eligieron alcaldes, recuerdo que en una de las alcaldías principales de Montevideo, una de las más pobladas y disputadas, la candidata opositora le echaba en cara al alcalde que iba por la reelección de que había gastado mucho dinero en contratos de contadores o de funcionarios técnicos y ese alcalde que finalmente fue reelecto decía, bueno, pero lo que pasa es que el municipio no tiene nada, si yo no lo contrato no hay manera de llevar adelante una contabilidad de lo que se está haciendo. ¿Cómo es la situación en general? ¿Eso fue una discusión propia de Montevideo o es la situación que se repite en todas las alcaldías? Bueno, eso es lo interesante que tenemos en este lugar, es poder ver las diferentes realidades que existen a nivel del gobierno departamental y municipal en su relacionamiento y en el soporte que le dan los gobiernos departamentales a los municipales. Por lo general, la mayoría de los municipios trabajan con el aparato de la intendencia departamental, ya sea la parte económica, la parte de hacienda o la parte de obra con los técnicos o bueno, diferentes áreas y retores. Eso es lo que también queremos lograr ahora, es una mejor articulación de las diferentes áreas de la intendencia. ¿Qué pasa? La ley dice que las intendencias tienen que dotar a los municipios de los recursos humanos, del funcionamiento de los mismos y a partir de ahí trabajar en ello. Claro, no especifica qué tipo de recursos, pero cuando se hace más importante, el municipio recibe más dinero, el municipio, obviamente que necesita un sostén legal o económico. Es importante. Y muchas veces los mismos alcaldes, como no lo tienen porque la intendencia no se los da, bueno, optan por contratarlos porque hay un porcentaje del dinero que va que se puede contratar técnicos, idóneos, depende de lo que necesite el municipio para llevar adelante su gestión. De Lima, ¿cómo está distribuido el dinero? Por lo menos aquí en la ciudad de Montevideo. Bueno, en todo el país se le divide de partes iguales. Nosotros tenemos un literal A, que es un literal que se financia todo de hacer el funcionamiento del municipio básico. Luego tenemos un literal B, que se distribuye para la obra, es la plata más importante que recibe el municipio y es para inversión. El 70% es para la inversión, el 30% puede ser funcionamiento. Después tenemos un literal C, que es por un compromiso de gestión. Este compromiso de gestión permite mostrar las cuentas a los territorios, de cuánto invierte la intendencia anualmente y cuánto pone el municipio. Y a su vez también se puede gestionar una obra. Y el literal D, que es un nuevo literal, este literal tiene algo muy significativo y hace un cambio importante en lo que tiene que ver con la distribución de los recursos, porque este literal era un literal, o sea, el dinero que se utilizó en este literal, obviamente que se le incrementó algo más, en el periodo pasado se llevó a cabo tres líneas de proyectos, que eran espacios públicos, más local y agendas culturales. Era concursable, entonces no todos los municipios llegaban, no tenían los técnicos, como ustedes preguntaban antes, posiblemente para trabajar y desarrollar el proyecto, entonces los municipios no se presentaban. Entonces lo que considerábamos que era una desigualdad para todos los uruguayos el no poder contar con esta plata o con un proyecto acorde a su territorio. Entonces lo que hicimos fue dividir este dinero por partes iguales a todos los municipios del país y que ellos lo generen un proyecto, un proyecto libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si necesitan un espacio público en su territorio, lo hagan porque realmente el vecino lo necesite y porque lo van a usar, y no porque desde nosotros, desde la oficina de Torre Ejecutiva, vamos a otorgar o decir qué hacer en cada territorio. Quiero destacar esto porque esto es muy importante y es un paso enorme a la descentralización. El tema de que todos los municipios pueden planificar libremente. Libremente significa crear y proyectar su territorio de la manera que crean conveniente, según las necesidades de los mismos. Estamos convencidos de que esta es la forma que tenemos de descentralizar. El tema del trabajar en su territorio junto a la comunidad organizada, donde puedan dar sus respuestas lógicas y acorde, y que esto no sea una imposición, sino que sea una libertad de trabajo y de proyectos. María de Lima, Coordinadora General de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Muchas gracias por estos minutos. Que pase bien. Bueno, gracias a ustedes y gracias por darnos este momento para hablar de los municipios del país. La primera puerta del ciudadano uruguayo que queremos que logre más y mejores proyectos, pero a su vez oportunidades para todos los vecinos de nuestro país. Abrazo, que tenga buen año. Gracias. Chao. Y actualizamos ahora los datos del...